Exigida su máxima capacidad, permanece la unidad de pediatría del Hospital de la Ciudad de Castro. Así lo informó el Servicio de Salud Chiloé, donde se entregaron detalles de cómo se enfrenta la crisis derivada por enfermedades respiratorias, en especial de menores de dos años, lo que ha llevado a aplicar una serie de estrategias para asumir el aumento de las camas de hospitalización y el tratamiento de los pequeños pacientes, que suma además la preocupación también por la máxima exigencia que se advierte en las camas críticas de pacientes adultos. La resistencia en cuanto al servicio de pediatría se cuenta con ocho camas UTI, en la cual se aumentó un 200% lo solicitado por el Ministerio de Salud, están en 100% ocupadas y además cuenta con 12 camas de cuidados medios básicos en el servicio de pediatría. En cuanto a los UTI y UTI adultos, en la UTI adulto también hay una cobertura de 100% de 8 pacientes hospitalizados y en la UTI de los 14 cupos también están ocupados 13 cupos. Por lo tanto, es alto el porcentaje de ocupación de camas tanto en UTI y UTI pediátricas y adultos. Se espera que el PIC pediátrico sean dos semanas más y generalmente una semana o diez días después del PIC pediátrico viene el PIC de adultos, generalmente dado por el aumento en la circulación del virus de influenza A y B. Entre las estrategias complementarias a lo desarrollado en el principal centro de salud hospitalario de Chiloé se cuenta la habilitación de un polichoque destinado a las consultas por enfermedades respiratorias en el SAR de Castro, sumando recursos humanos necesarios. Junto con ello, el mismo hospital provincial recibió equipamiento complementario para hacer frente a la contingencia. Ya la semana pasada comenzó el convenio con el SAR de Castro, se creó un polichoque respiratorio tanto adulto y niño, lo cual ha sido reforzado tanto con recursos humanos de enfermera, tens, quinesiólogo y médico, lo cual ha disminuido que se congestione el servicio de urgencia del hospital de Castro. Además, se ha disminuido el tiempo de espera de los pacientes que están en esa sala de espera. Del mismo modo, también se hizo la compra de ventiladores, dos ventiladores Trilogy 3000 para el servicio de pediatría, dos bases calefactores y cuatro monitores multiparametros que fue requerido por el jefe de pediatría. Por lo tanto, estamos preparados y estamos preparando en caso de que también esto se vea un poco más complejo. Aspecto primordial para hacer frente al actual escenario epidemiológico es la prevención fuertemente respaldada por diversos llamados dirigidos a la población más fuertemente golpeada por el actual escenario, promoviéndose en este sentido la necesidad de acceder a los programas de vacunación actualmente vigentes, como la campaña anti-influenza y el refuerzo para COVID-19.